En este vídeo de la maleta de Ferry Lau os vamos a decir que imprescindibles tenéis que echar en la maleta cuando viajéis en verano a Disney Top Resort. Primero y súper fundamental, la maleta. Yo recomiendo que sea una maleta de cuatro rueditas, ¿por qué? Porque así cuando la cargáis de souvenir no tendréis que ir tirando de ella, las de cuatro ruedas van mucho más suaves y os vais a hacer menos daño en la espalda y en los brazos. Otra cosa súper importante es la maleta, debéis identificarla tanto por fuera como por dentro. Por fuera hay unas estupendas etiquetas, como esta de aquí, para que pongáis el nombre, dirección y teléfono. Por si la maleta pierde el asa o cualquier cosita y esta etiqueta se va, pues siempre es bueno poner algo dentro. Entonces yo que recomiendo un folio con vuestro nombre, apellido, teléfono y dirección. Y el teléfono súper importante, poner el código del país. Así si en algún momento se pierde y tienen que abrirla para saber a quién pertenece, van a ver el teléfono y os van a llamar sin ningún problema. Como en Japón hace muchísimo calor, otro de los imprescindibles que tenéis que llevar es la crema solar. No os queméis de verdad, yo me he quemado en Japón en el mes de octubre. No os quiero decir nada ahora cuando vayamos en julio y los que vayáis en agosto igual. Así que cremita solar, yo de factor 50, que no falte que soy muy blanquita. Otra cosita, para el calor aficiante nos va a venir genial un pulverizador. Hay de muchos modelos y es un invento fantástico. Echas un poquito de agua, le das al botoncito y te vas a rociar de agua fresquita por el camino. Cuando estéis de excursión, ahí por el parque viéndolo todo. ¿Dónde he comprado yo este? En Alejo. ¿Y qué me ha costado? Pues creo que han sido como unos 4 euros. Así que ya sabéis, también lo venden en el chino y en este tipo de tiendas. Así que, pulverizador. Otro invento que nos puede ayudar muy mucho es el ventilador de mano. Vais a flipar, mirad este que mono. Es que tiene hasta orejitas. Y mirad, otra cosa buena que tiene este, es que se carga aquí con un USB. Viene el cable todo incluido para cargarlo con USB. ¿Cómo funciona? Fácil y sencillo y para toda la familia. Lo cargas. Una posición, segunda posición. De verdad, una maravilla. Yo creo que esto nos va a venir muy muy bien. Y aparte, mirad, con su cuerdita y todo. Para que no se nos caiga. Este es de Alejo, también. Nos ha costado 9 euros, pero que lo venden en un montón de tiendas. Y a ver, pulverizador, ventilador de mano. También existen las toallitas húmedas. Estas de Decathlon. Que las llevas ahí, te van refrescando. Y luego las vuelves a mojar, las escurres y te vuelven a refrescar. Nosotros no tenemos, pero la gente del foro que dice que las ha usado, comentan que muy bien. Así que, ya sabéis, las toallitas húmedas también nos pueden valer. Otra cosita. El paraguas. A ver, nos va a servir genial en verano en los parques de Disney Tokyo Resort. ¿Por qué? Primero, porque está lloviendo continuamente. Todo el rato, todos los días, casi todos los días, llueve un poquito. O un muchito, bastante. Y por otro lado, porque si no llueve y hace un sol tremendo, ya sabéis que los japoneses suelen llevar también el paraguas para darse sombra. Entonces, doble uso para nuestro paraguas. Y si es plegable, pues mucho mejor. La paraguasa, como dice Che Magic, ya sabéis, a la maleta. Y para seguir protegiéndonos del calor extremo que vamos a pasar, nos tenemos que llevar un gorro o gorra. ¿Vale? Para taparnos la cabecita, no quemarnos, esas cosas y que no nos dé una insolación. Bueno, si lleváis gorra, nosotros usamos las de Magical Menageries by Takisis, que es una maravilla, que las podéis ver en su Instagram y que ahí las podéis encargar. Toda llenita de detalles. Mirad, esta se la deshizo a Fer. Y tienen la Mystic Manos de Disney Hong Kong y la TOT, también la Tower of Terror. Pues eso, la gorra, ¿eh? No os la dejéis en casa, súper importante. Otra cosita, el anti-mosquitos. ¿Por qué? Porque en Japón hay unas ciudades espectaculares, pero también hay mucha vegetación. Entonces, seguro que por Disney Tokio algún mosquito se escapa. Pues nos llevamos el anti-mosquitos, nos rociamos bien con el spray y ya está, nosotros no nos van a picar. También están las típicas pulseritas estas que venden en la farmacia, que dicen que dan muy buen resultado. Así que lo que prefiráis, pero algo para ir protegidos. Súper importante, cuando vayáis a Disney Tokio Resort, llevar las entradas. ¿Por qué? Porque si no os alojáis en un hotel Disney no va a haber ningún tipo de problema. Las vais a poder comprar allí en recepción o al llegar al parque, justificando que vais a estar alojados en un hotel Disney. Pero si no os alojáis en un hotel Disney, os podéis quedar sin entradas al llegar. ¿Por qué? Porque cuando cubren cupo y allí el parque se llena bastante días al año, ya no te venden más entradas. Entonces, súper recomendable llevar las compradas desde casa. Si las compras online, te imprimes el papelito y con eso directamente a la taquilla. Si las compras en el hotel, pues nada, te darán tu entrada toda mona para que vayas ya directamente al torno. Así que no os olvidéis, la entrada chicos. Súper importante también que llevéis a Disney Tokio, el Pocket Wifi. ¿El Pocket Wifi qué es? Pues es un aparatito, os voy a poner aquí la foto, un aparatito súper mono, pequeño, que te va a dar internet todos los días que tú estés allí. Se coge por días, ¿vale? Se contrata por días. Entonces vais a tener internet en vuestros móviles, en vuestra tablet, en vuestro ordenador, en varios dispositivos a la vez. Solo poniéndole la contraseña wifi que os vayan a dar. Es muy barato, para 15 días, dependiendo de la temporada, te puede salir por unos 60, 70 euros. Yo creo que merece mucho la pena. También tenéis la opción de la tarjeta SIM, ya sabéis, estas tarjetas baratitas que venden, que se las pones a tu teléfono, puedes conservar tu número y vas trabajando ahí en tu ordenador también. Pero bueno, nosotros preferimos el Pocket Wifi porque funciona súper bien, la velocidad de internet es muy rápida y además ya os digo que podemos usarlo en varios dispositivos a la vez. Una cosa súper importante que debéis echar en la maleta cuando viajéis a Disney Tokio Resort es una Power Bank. ¿Esto qué es? Pues esto os va a permitir cargar vuestros dispositivos sin tener que estar buscando continuamente un enchufe, un adaptador y todas estas cositas. Va con USB y nosotros ¿qué cargamos? Pues cargamos los teléfonos, las baterías de las cámaras, la cámara directamente, el iPad, todo lo que llevemos. Igual se pueden cargar varias cositas a la vez. La serie está con cuatro enchufitos, esta que os enseño aquí, que es rosa, que es súper mona, tiene parados. ¿Qué más? Fundamental, la cámara. No os dejéis la cámara, por favor, cámara de fotos, cámara de vídeo, todo lo que os queráis llevar, los móviles y por supuesto baterías porque en Disney Tokio hay muchísimas cosas que grabar y que hacerle fotos, tanto en DisneySea como en Tokio Disneyland. Así que ya sabéis, muchas baterías y a circular, a grabarlo todo, a echarle foto a todo y luego a enseñárnoslo, ya sabéis, por el foro, por las redes sociales, por donde queráis. Súper importante que también echéis en la maleta un adaptador para los enchufes. ¿Por qué? Porque los enchufes en Japón no son como los enchufes que tenemos aquí en España, son diferentes, no son de estos de dos clavijas. Entonces, un adaptador. Os voy a enseñar este que tengo yo, que es súper internacional y yo creo que vale para todo el mundo. Mirad, aquí tiene los diferentes tipos de clavija, entonces, chum, va seleccionando. ¿Qué quieres? Esta, por ejemplo, aquí en España utilizaríamos esta. ¿Que esta no la quieres? Pues sacas esta. ¿Oí? A lo mejor esta sí nos sirve. ¿Oí? Para adentro. ¿Que no? Pues esta, solo con dos. Vamos, el enchufo que necesitéis. Luego, mirad, tiene aquí para poner dos USB y nada, esto es una maravilla. A ver, yo este lo compré en una de las tiendas del aeropuerto, pero que sepáis que lo venden en multitud de sitios y seguramente sea más barato que este que cogí yo. Pero nada, os compráis uno de estos y ya tenéis para todos los sitios donde queréis viajar. Vamos a pasar ahora a la sección de ropa y complementos, porque vale mucho chisme en la maleta, pero tenemos que llevar algo para vestirnos, ¿no? Pues a ver, camisetas, en julio va a hacer un calor tremendo, en agosto igual, en septiembre igual. Echaros muchísimas camisetas, ¿por qué? Porque vais a sudar como bollos. Y por lo menos podéis ir cambiando de camiseta, limpitos y oliendo bien. Así que, camisetas, camisetas. Seguro que tenéis millones de camisetas, que os habéis comprado en Zara, en Stradivarius, en Primark, todas llenas de Mickey Mouse, de personajes. Así que nada, no os cortéis. A la maleta todas. Por supuesto, toda la ropa que lleveis, intentad que sea fresquita, ¿eh? Porque el calor que va a hacer y lo que pega el sol es importante y la humedad que hay allí. Así que ropa muy fresquita. Como posiblemente nos llueva un montón, de hecho ahora lleva dos semanas lloviendo continuamente, tanto en Kioto como en Tokio, llevad, si podéis, más de un par de calzado. ¿Por qué? Porque si salís al parque, si os calan las zapatillas, se van haciendo charcos, se os van mojando. Al día siguiente, posiblemente cuando vayáis de nuevo al parque, no van a estar secas. Así que chicos, si podéis, otro par de deportivas o unas sandalias restas que no se mojan, que no calan y que os podéis poner todos los días. Y por supuesto, por supuestísimo, a Disney hay que llevarse las orejitas. Yo me voy a llevar las mías. Estas me las hizo Bea, ya sabéis, de Magical Menageries by Tacticsis, que os las he enseñado multitud de veces, que me las he llevado ya de viaje alguna que otra vez. Y a Tokio me las voy a llevar porque, o sea, van a ser un flipé. Estoy segura que a los japoneses esto les va a encantar. Pero resulta que como vamos con mi sobrina, le hemos encargado estas. ¿Por qué? Porque mi sobrina no es que sea una niña 100% Disney, es más bien de manga, anime y estas cositas. Entonces le hemos preguntado cuáles son sus personajes favoritos, le hemos dicho a Bea y Bea nos ha hecho estas maravillosas orejitas que son una pasada. Mi sobrina lo sabe, se las voy a dar allí. Cuando nosotros nos pongamos nuestras orejas para ir a los parques, pues le voy a dar las suyas. A ver si le gustan, que yo creo que sí. Ya sabéis chicos, un Magical Manageris by Tacticsis en Instagram, todo separado por guión bajo. Y allí ella os va a enseñar todas las maravillas que hace para que le podáis encargar vuestras orejitas. Y como buenos frikis fans de Disney que somos, no os podéis dejar el librito de autógrafos, ¿vale? Ya sea un libro que tengáis por casa empezado, o un libro que compres en Tokio cuando lleguéis en el parque, o un libro que hayáis hecho casero, que la gente también se los hace súper bonitos. Pues llevároslo, porque allí los personajes pues también os pueden firmar un autógrafo. Y lo mismo si se enrollan, os ponen una dedicatoria así como en Japón, es súper mono todo. Y que os iba a comentar, que allí la sensación de los japoneses con los personajes es mucha. O sea, pueden hacer colas, me acuerdo en el aniversario de Mickey Mouse, la cola era de 10 horas. Alucinante. Entonces, bueno, la media suele estar en una horita, dos horitas, y ya sabéis, pues ya que vais a haceros la foto, aprovechad y le pedís el autógrafo al personaje, ¿vale? Otra cosa súper importante cuando viajéis a Disney Tokio Resort, ya no solo a Disney Tokio, a todo Japón, es un seguro médico que tenga mucha cobertura. ¿Por qué? Porque allí no hay seguridad social como aquí. Allí funciona más o menos como en Estados Unidos. El médico es todo privado y bastante caro. Así que ya sabéis, chicos, un seguro médico. En el foro tenéis varios hilos en los que hablamos de varias aseguradoras. A coger la que mejor se ajusten, pero que tenga una gran cobertura. Otra cosa súper importante que debéis llevar para llegar hasta los parques es una tarjeta de transporte. Nosotros, como siempre entramos a Japón por la zona de Kansai, pues tenemos la Ikoka. Si entrares por la zona de Tokio, pues cogerías, por ejemplo, la Suica o la Pasmo. Vale cualquiera, cualquiera vale para todo el país. Entonces, mirad, estas son las nuestras, que las he enseñado ya en varias reviews. Hay diferentes modelos de Ikoka. Pues nosotros siempre cogemos una de Kitty y otra de dioses. Creemos que son dioses. Entonces, ¿esto qué es? Pues como una tarjeta monedero. Tú vas recargando y luego cuando pasas por las estaciones de metro o de tren, solo tienes que pasarla por el lector y ya se te va descontando. Y no tienes que estar continuamente en la máquina, sacando billetes, calculando el importe, que es un poco rollo y sobre todo en yenes, que es una moneda que controlemos mucho. Entonces, la tarjeta de transporte. ¿Qué os diré? Pues os diré que cuesta llegar al parque 220 yenes desde el centro de Tokio. Aproximadamente súper barato. Esto se queda como en unos 2 euros escasos. Y luego si cogeis el monorail que te lleva por todo Disney Tokyo Resort, cuesta 260 yenes. Entonces, podéis sacar allí la tarjeta especial, que siempre la tienen tematizada y es monísima para varios días o para solo un viaje, lo que necesitéis. Y nada, pues eso. Ah, es que allí el tren siempre se paga. Os diré, cobrad el monorail que se mueve por todo el visor de Disney porque allí el tren no puede ser gratuito. Por la ley que tienen ellos de transporte ferroviario, siempre tienen que cobrarte algo si el tren va de una parada a otra. Entonces, por eso, diréis, ¿qué putre es que me cobran el monorail para moverme por allí dentro? Pues es que es obligatorio, es obliga a la ley de Japón. Así que ya sabéis, la tarjeta de transporte, súper útil. Otra cosa importante cuando vayáis a los parques Disney que hay en Tokio, es que llevéis dinero en cash. Podéis llevar vuestra tarjeta de crédito de débito, podéis llevarla a Revolut, que sabéis que funciona en casi todos los sitios. Pero en Japón las tarjetas de crédito extranjeras no están todavía muy aceptadas, no las aceptan en todos los sitios. Entonces, es muy aconsejable llevar cash, sobre todo cuando vais a comprar cosas pequeñas, como una botella de agua y estas cosillas. La moneda de Japón, pues nada, tiene un montón de monedillas como nosotros y luego tienen los billetes. Y nada, os voy a acostumbrar enseguida a manejarlo. Pero llevar cash porque no todas las tarjetas de crédito de débito son aceptadas. Tampoco es que haya muchos cajeros por la zona donde podéis decir en un momento dado, ¡ay, pues voy a sacar corriendo! Y además, no todas las tarjetas las aceptan en todos los cajeros. Pero así que, ya sabéis, cash, os diré que en el centro comercial Ixpiari, que está justo al lado de Disney Tokio, que andáis andando en unos 10 minutitos desde los parques, allí hay un cajero 7-Eleven donde aceptan la Revolut. Y podríais sacar como máximo 50.000 yenes al día. Os cobran un poquito de comisión, no Revolut, sino el cajero del 7-Eleven, pero creo que al cambio son como 2 euros y os merecería la pena para salir de la tolla de los desechos. Y si habéis quedado sin dinero cash, vale. Y casi para acabar, recomendaros que echéis también una báscula de maletas. ¿Por qué? Porque vais a comprar tantas cosas allí, porque hay unas cosas fabulosas, que al final vais a tener que mirar los gramos ahí al milímetro para no pasaros y no tener que pagar exceso de equipajes. Os voy a enseñar esta que tengo yo, la compré aquí en una ferretería, vamos, la venden en un montón de sitios. Nada, lleva una pilita, tú pesas aquí, colgas aquí tu maleta, y aquí en la pantalla te va marcando lo que pesa. Y así controlas más o menos ese pasar de los kilos que te deje tu compañía aérea facturar. Y ya por último deciros que lo más importante que tenéis que echar en esa pedazo de maleta que os vais a llevar son las ganas de pasarlo genial. Mucha paciencia porque son parques en los que siempre hay muchísima gente, aunque sea temporada baja y marque poca afluencia. Y nada, y ganas de pasarlo súper, súper, súper bien. Para más información sobre Japón y los parques de Tokio Disney Resort, sabéis que tenemos dos podcasts publicados en el canal de YouTube de Foro Parques Disney, y también tengo muchas reviews, ya como tres hechas completas, en la página web de Foro Parques Disney, en la sección de Tokio. Y nada chicos, pediros que por favor os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón porque estamos deseando llegar a los mil suscriptores para poder hacer vídeos en directo. Y nada, y a todos los canales de YouTube por Disney que ya sabéis que formamos parte de esa maravillosa comunidad. Os vemos en los siguientes vídeos que vamos a poner un montón de nuestras vacaciones por todo Japón y por supuesto por los parques de Disney y Tokio. Súper chulos, veréis como os gustan. Así que nada, quedaros con nosotros. ¡Hasta luego, hasta el próximo!